Chicos, bueno, estamos aquí en este barrio de viviendas que se va a inaugurar a fin de semana. ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien, hola. ¿Están revisando la casa? Sí. Están dando las medidas, todo. ¿Ya sueño cumplido? Sí, la verdad que sí. ¿Ustedes hace mucho que están casados? 13 años que estamos juntos. ¿Y la familia cómo se compone? Nosotros y un nele. Bien, y ahora tienen o van a tener una vivienda de un dormitorio, dos como ellos. De dos dormitorios. De dos dormitorios. Bien, súper cómodo. Sí. Como para ir pensando en el segundo. Yo ya estoy como con muchos años, o sea, primero te dicen cuándo te casás, después cuando viene el primero, después el segundo. Bueno, pero esto realmente está, yo creo que en uno de los barrios más lindos de la localidad. Sí, sí, la verdad que sí, sí, aparte del pueblo. Nosotros, va, yo sí nací criado acá del pueblo. Bueno. ¿Te gusta tu lugar? Sí, 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 la verdad que sí. ¿Vos de dónde sos? De Rosario. Ajá. ¿Y qué te parece General Lagos? No, me parece re lindo. Está bueno para vivir. Sí, está re tranquilo. Sí. Bueno, han tenido la suerte porque había muchísima gente anotada, ¿no? Sí, la verdad que sí, 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 sí. Por suerte, la verdad que sí. Bueno, ¿y qué les falta? ¿Tienen que acomodar algo ya cuando se mudan? Y ni bien podamos. Ni bien podamos. Ahora están alquilando donde viven. Sí. Se han alquilado. Ajá. Bueno, o sea que esa plata del alquiler viene ahora para pagar la casa propia. Sí, sí, para pagar la casa propia. Qué lindo. La verdad que sí. Bueno, que lo puedan disfrutar, chicos. Felicitaciones. Gracias. Gracias.